hola hola que tal bienvenidos y bienvenidos a mi canal cocina con jenny antes de comenzar con este vídeo te quiero invitar a que le des clic en el botoncito que aparece aquí en el botoncito rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguna de mis recetas y también si ya estás suscrito te invito a que le des clic a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te notifique y no te pierdas ninguna de mis recetas vamos a utilizar un diente de ajo el jugo de un limón y un ramito de culantro también conocido como cilantro un aguacate una pizca de pimienta y sal y también vamos a ocupar un chorrito de aceite y bueno en el vaso de la licuadora vamos a poner el cilantro el diente de ajo el aguacate vamos a echarlo todo y también vamos a echar la sal y la pimienta es al gusto tú le vas a dar en el punto y también vamos a echar el chorrito de aceite y el jugo de limón y bueno vamos a seguidamente a llevarlo a licuar por un minuto o hasta cuando ya esté así de esta manera bien licuado todo y vamos a reservar vamos a picar lechuga también vamos a necesitar una latita mediana de maíz dulce cilantro picado cebolla chile dulce también conocido como pimiento rojo y bueno una tacita de frijoles también vamos a utilizar puede ser negros o rojos en este caso voy a usar rojos 3 y tomates o también conocido como tomates y bueno en el tazón que tenemos la lechuga vamos a echar los ingredientes el maíz dulce el tomate y la cebolla el chile dulce y el culantro y también vamos a agregar los frijoles y el aderezo de aguacate y bueno vamos a revolver todo muy muy bien tú le lo vas a probar si le hace falta limón o sal es al gusto le puedes agregar un poquito más y bueno así nos ha quedado esta deliciosa ensalada con aderezo de aguacate espero que te haya gustado yo la he servido así de esta manera tú la puedes servir a tu gusto y bueno eso ha sido todo por hoy no olvides regalarme un dedito arriba si te ha gustado la receta y dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí quiero invitarte a que pase por los canales de unos amigos youtubers que estamos haciendo un reto navideño los enlaces te los dejo en la cajita de descripción para que pases a sus canales no te vayas sin antes darle clic a lo que aparece en la parte inferior para suscribirte a mi canal y por este lado te voy a estar dejando dos de mis vídeos para que pases a verlos